Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque si es tú solito, tú puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo, podemos comenzar Más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Les decía que gracias al ayuntamiento Ustedes por venir hasta que nosotras les traemos una sorpresa Yo vengo como bien lejos del programa Presento con la tía Cari Pero me llamaron y me dijeron que es una entrega de juguetes Y sin Santa Claus y los reyes magos No hay juguetes de esta tienda Ellos hay, ellos hay hasta el momento Para todo el que está aquí hay regalos, hasta el momento Oigan bien, hasta el momento Para todo el que está aquí hay regalos Pero creo que me lo subiendo Y a la hora del entreno del regalo Queremos que lo hagan en orden Porque aunque sea una paleta Hay para poder ir ¿Cómo están los niños? Me gustaría saber con los padres Si los niños se portan bien Los padres que están aquí ¿Se portan bien los niños? ¿Se portan bien los niños? Bueno, que entonces Si se portan bien los niños Entonces dile a Santa Que le vamos a dar un regalo Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos Tú debes buscar Con quien brincarás Aunque sea tú solito Tú puedes brincar Para abajo Para abajo Giras y giras Siempre para abajo Más abajo Más abajo Si ya estás listo Podemos comenzar Más para adelante Más un poco más Más para adelante Y luego vas para atrás Ahora para el lado Para el otro ya Das un brinco alto Y puedes empezar Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos Tú debes buscar Con quien brincarás Aunque sea tú solito Tú puedes brincar Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos Tú debes buscar Con quien brincarás Aunque sea tú solito Tú puedes brincar Más para adelante Más un poco más Más para adelante Y luego vas para atrás Ahora para el lado Para el otro ya Das un brinco alto Y puedes empezar Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos Tú debes buscar Con quien brincarás Aunque sea tú solito Tú puedes brincar Te voy a enseñar Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos Tú debes buscar Con quien brincarás Aunque sea tú solito Tú puedes brincar Te voy a enseñar Te debes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Como baila el sapito Dando brinquitos Tú debes buscar Con quien brincarás Aunque sea tú solito Tú puedes brincar Para abajo Para abajo Gira si gira Siempre para abajo Más abajo Más abajo Si ya estás listo Podemos comenzar Más para adelante Más un poco más Más para adelante Y luego vas para atrás Ahora para el lado Para el otro ya Das un brinco alto Y puedes empezar Más para adelante Más un poco más Y tú ya está listo Más para adelante Y luego vas para atrás Ahora para el lado Para el otro ya, das un brinco alto y puedes empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque seas tú solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque seas tú solito, tú puedes brincar Vas para adelante, vas un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque seas tú solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque seas tú solito, tú puedes brincar No sabe dónde vive, nadie sabe quién lo vio Pero todos escuchamos al sapito Gló, gló, gló citab 벌써 No sé si me ayudas No sé si me olvidas Esto es verdad Que misión Lees No sé si te encuentro Você me da